Bueno, estamos ya en el plató de Carolus Televisión, vamos con la parte macroeconómica Hoy tengo 5 gráficos, así que vamos a ir rápido para poner un broche final hasta la semana También para entender los aspectos económicos Vamos ya con el primer chart que os traigo para hoy Fijaros que interesante, esto es básicamente un gráfico que nos explica Por qué ahora mismo están desde mi punto de vista más atractivos los bonos Que las acciones siguen estando, quizás las acciones con las caídas hayan ajustado múltiplos Ahora mismo están cotizando a 15 veces ventas, que es la media histórica del mercado Esto es verdad que sin la revisión a la baja de los earnings Cuando los earnings se rebajen a la baja, que se va a hacer seguro, no me cabe ninguna duda De menos los múltiplos volverán a estar caros, por 20, 22 veces ventas Pero en el momento ahora mismo están en una situación más o menos promedio, histórica Estos 15 veces ventas, por lo tanto, podemos hablar de unos múltiplos más o menos estables Sin embargo, los dividendos están muy baratos No están dando ahora mismo unos dividendos apetecibles Y con el tipo de interés que sí es apetecible Estados Unidos cerca del 3%, por ejemplo, en 10 años Incluso en 2 años también en esos entornos Ya sabes, la inversión de la curva Pues evidentemente el dinero va a un activo más seguro Como es el bono, como es la deuda estadounidense Que ofrece más tipo que los propios dividendos Por tanto, mientras estén estos dividendos tan baratos Y sobre todo, cuando se deseen a la baja de las expectativas Y los múltiplos pasen de estar estables O, entre comillas, baratos O por lo menos en promedio A volver a estar caros con estos dividendos tan baratos Creo que habrá una salida de flujos masiva Directamente masiva de la renta variable No tendría mucho sentido con esa situación Estar en bolsa Esto es un ejemplo más de que en la segunda parte del año Podemos volver a ver salidas O caídas en renta variable El dividendo ahora mismo no está atractivo En comparación Cuando hacemos una inversión Siempre tenemos que ver el coste de oportunidad La inversión comparado con las otras Al igual que cuando ocupamos una casa Tenemos que decir Oye, ¿qué pasa si esto de dinero lo meto en bolsa a largo plazo? ¿Qué me va a dar más dinero? Siempre una inversión se valora en función del coste de oportunidad De otra inversión que has dejado de hacer Bien Bueno, pues en este caso Dividendos Comparado con Que fluctúan mucho más Los valores Comparado con los bonos Que nos están dando un 3 3,2% Estuvieron hace poco Evidentemente Pues mucho más apetecible La deuda Los bonos Y sobre todo Cuando los múltiplos en bolsa Buen a estar caros Que eso, repito Pasará cuando se revisen a baja Los earnings Que pasará Yo creo que este trimestre Las casas de análisis Sabéis cómo funcionan Y eso provocará una caída Desde mi punto de vista Análisis ya más Más Cualitativo En la bolsa Y esto entra un poco Dentro de la tesis de inversión Que os estaba comentando Es verdad que a corto plazo Podemos ver extensión de la onda B Antes lo hemos visto en el CP500 Pero en la segunda parte de este año Posiblemente el segundo Terce trimestre En el segundo semestre Básicamente Veamos una onda C Incluso nuevos mínimos En renta variable En extensión de este Evermarket en el que estamos La euforia de hoy Puede ser una trampa alcista Que puede tener Aún más de gorrión Más de inercia Pero al fin y al cabo Una trampa alcista Que deje caídas importantes Como digo En bolsas En la segunda parte del año Y que lleve a flujos A rotar flujos de nuevo A la renta fija Este es el primer gráfico Creo que interesante También siempre valorar Como digo Ese coste de oportunidad De toda inversión Es una perspectiva Que os tenéis que plantear Desde ahora siempre Vamos ya con el siguiente gráfico El segundo de la tarde Que os traigo para hoy Fijaros Esto me ha llamado la atención Charlie Vilelo Nos compartía este gráfico En Twitter Como Apple Después de las subidas Que ha tenido De hecho no están muy lejos De máximos históricos Ahora mismo Apple Ya pesa Fijaros Más del 7% Del CP500 7% Es una auténtica barbaridad Y no veíamos Como es que una empresa Pesara tanto Desde hace prácticamente 40 años Una auténtica barbaridad El peso de nuevo Que coge La empresa De la gran manzana Como curiosidad Y esto es un peligro Cuando se concentra tanto Los índices En pocas empresas Y fijaros Ahora Apple Como prácticamente Un 10% Es que es una auténtica Barbaridad Del índice Por lo tanto Depende mucho De lo que haga Apple De lo que ahora mismo Las 4 o 5 compañías Hagan Y esto Si vemos salidas De los ETFs De la inversión pasiva Que aún no ha claudicado También puede llevar A caídas En bolsas Ya que arrastrarán Mucho A los índices Que repito Se ven muy Influizados por las empresas De gran capitalización Fijaros como cada vez Son menos empresas Las que más pesan Esto no suele ser Buena señal De todas formas Pero ahí lo tenéis Como curiosidad Apple Por encima Del 7% Y esto no se veía Desde los años 80 Tremendo Vamos ya con el tercer gráfico De la tarde Que os traigo para hoy Vamos a ponerlo ya en grande Para que veáis Esto es un poco la inflación Siempre me gusta actualizaroslo Porque Yo creo que el mayor Aspecto deflacionario Que hemos tenido En los últimos años En las últimas décadas Es el engaño Que nos han hecho Sobre el IPC Fijaros como se calculaba El IPC en los años 80 Estaríamos ahora en el 16% Y como se calcula ahora La verdad es que tiene que haber Ciertos ajustes hedónicos Que sacan productos Meten otros Pero el caso es que Se inventan Esto si algún día Estudiáis un poco Cómo se hace el IPC Cómo por ejemplo Se mide la vivienda Es un auténtico Es un escándalo Desde mi punto de vista Se maquilla mucho El dato a la baja Si, si Este dato que está ahora En el 8,5% Que está totalmente Galopante Desordenado Y que se ha ido de las manos Aún así ese dato Está muy maquillado a la baja Si la inflación real Posiblemente esté por encima Si lo calculábamos Repito Como lo hacíamos antes Estaríamos ahora en el 16% Que puede estar en un punto intermedio Pero es curioso Cómo lo van cambiando Para maquillarlo siempre a la baja Y que le dé más flexibilidad Evidentemente A los políticos No olvidemos Que la inflación No deja de ser el precio a pagar Por el gasto populista Que llamo yo Uno de los precios a pagar Por el gasto populista En base a deuda Que hacen los gobiernos Por lo tanto Mientras más baja sea la inflación Más mano tendrán O más que se tendrán Para ese gasto populista El gasto electoral Y tejer esas telarañas De votos Que tanto gustan A los gobiernos Por eso siempre Desde los institutos de estadística Se trata evidentemente De maquillar a la baja Estos datos Pero nosotros en la cartera Amigos Notamos seguro mucho más Y ahí la comparación Como digo Entre esa inflación Medida Como lo hacíamos en los años 80 A los años 90 Como se mide ahora La diferencia es bastante grande Vamos ya con el siguiente gráfico El cuarto de la tarde Fijaros Este es un gráfico Muy comentado también Ayer en Wall Street Fijaros como Este es un gráfico Que nos invita a pensar Que podemos tener subidas A corto plazo En SP500 Dentro de ese Hoja de ruta Que hemos dado antes Analizando con los gráficos El 80% de las empresas De los valores de SP500 Están por encima De la media de 50 La media de 50 sesiones Esto por lo general Se marca en amarillo Ha generado O ha provocado Que tenga inercia El movimiento Por lo tanto Ayer se cumplió Esa medida 80% de los valores Por encima De su media De 50 sesiones Bien Es muy normal Que Si hacemos un poco De ocasión de historia Esto Haga que El rebote Que estamos viendo Ahora en Wall Street Tenga cierta inercia Yo repito Veo Que este rebote Puede llegar Hasta el nivel Hasta el 61,8% Hasta ahí puede tener Extensión De hecho buscaremos Largos Hace la cuarta onda Como he visto antes Pero en la zona Del 61,8% Empezaremos de nuevo A buscar claramente cortos Ahí para dar Por fin La onda B Y ahí buscar La onda C Bajista Pero esa onda B Que a corto pasado Puede tener Cierta inercia Y se apoya mucho O va muy en línea De lo que presenta Esta estadística Este gráfico Que tenéis Detrás de mí Vamos ya con el último Chart de la tarde Que bueno Es un poco El dato del día El IPP En Estados Unidos La inflación empresarial Fijaos la caída tan llamativa Que ha tenido Esto ha impulsado Evidentemente A los activos de riesgo No solo la inflación General La inflación de precios Sino la de precios de producción Los inputs Para las empresas Están cayendo mucho Y esto Lo achaco yo sobre todo Mucho también Evidentemente A la energía Y a los combustibles Y a todo lo que tiene Razón con el transporte El transporte No solo afecta A las empresas de transporte Todas las empresas Una gran parte También de su cadena productiva Pues tiene Algo relacionado con el transporte Por lo tanto Es impugnantísimo Y buena noticia Evidentemente también Para las empresas Para los márgenes de las empresas El que bajen los costes De los inputs De los insumos Pero sigue muy alto Y esto Hago la misma reflexión Que hacía con el IPC Si se está moderando Pero sigue en niveles Estratosféricos Dantescos Por lo tanto No podemos hablar En ningún caso De buenos datos Podemos hablar De que están mejorando Las expectativas Nunca De buenos datos Que se está comentando Como alegría En todos lados Y realmente Siguen siendo unos datos Deplorables Malísimos ¿No? Fijaos Desde que cara la veamos Esto en marzo Se veía como un dato Esastroso Y ahora en agosto Lo vemos con un dato buenísimo Cuidado Que es lo mismo Simplemente que lo estamos viendo De esta perspectiva Depende de donde veníamos antes Antes en cada situación No Eliminamos el ruido Y vale Puedo ser mejor de esperado Peor de esperado Pero ahora todo sigue siendo malo En cualquier situación Y con esto cierro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?